Eh, puños, ven! ¡Mire, mire, mire! ¡Córrele, córrele! ¡Me agarro! ¿Pero qué se combía? Eh, puto! ¡Eh, puto! Es la palanca. Ok, ya pedí cuatro lámparas. Ok, ya pedí cuatro lámparas. Ahí está, TKF. Eh, se quiere un chico doble. Sí. Sí. ¿Por qué me chico doble? Ah, chica, ya llegamos. Hay 16 objetos valuados en 1579. ¿Sí me escucharon? Ok, esperamos la lámpara y nos vamos, sí, lámpara y nos vamos. 16 objetos, eh. ¿Sabes que hay que traer de jodido unos 8? Hola. ¡Bastia! ¿Me escuchas? Esto es mal, tío. ¿Dónde andabas? Me perdí. ¿Y estos güeyes? No sé, se han ferido complejo a los mexicanos. Los carapollas. ¿No es por allá? Es por acá. Ahí está. Vamos por abajo. Salud. Salud. Cuidado. Agachadito. Y sin ese ruido. Mira, aquí hay una llave. Corre, 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 corre. No mames. Escucha la nave. Escucha la nave. Tengo un láser. Hay una caja de fusibles por si hay torretas o hay que apagar algo. Ahí está. No hay nada. ¿Quién eres? ¿Qué? Bastien. Ok. La capa. No la vayas a estar sonando. Ahí hay algo. ¿Un enemigo? Sí. Shhh. Un enemigo de la fornita. Corre, corre, corre. ¿Dónde estás? Acá. Yo no avancé al pasillo. Vi algo por aquí. Así que ten cuidado. Oye. Yo lo escuché. Hay algo, hay algo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos para atrás. Ah, huevo. Lo que ocupamos. Estas son las walkie talkies. No, no va por aquí. No, no va por aquí. Puede que no va aquí. Oye. Me perdí, cabrón. Por acá, ven vámonos. ¿Qué es eso? ¿Es un panal? Sí. Ahorita venimos por él. Están ahí, Kev. Adrián. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Los otros dos están... Bueno, yo nos he parado. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ahí viene uno. Unos en el pueblo. ¿Nos separamos o qué hicimos, Víctor? Nada más falta creo que Ren. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Soy yo. ¿Y Ren? No sé. No sé. Se debe haber muerto en batalla. No, está vivo. ¿Pero hay que volver? Una pregunta. ¡El gigante! ¡El gigante! Unta, 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 unta. Una pregunta. ¿Ese vato no puede entrar? No. Y... Bueno. Se fue al otro lado. Los chingados viene. Ah, déjalo que se vaya. Eh, una pregunta. ¿A dónde fueron ustedes? ¿Dónde está Ren? Ah, ahí viene. ¿Por dónde entraron ustedes? Por la parte de abajo. Ah, con razón no los vi. Yo entré por arriba y vi un monstruo ahí. Entonces, deja, sigo checando porque me faltó checar un lado. Agua, es que este wey, este wey si te ve, si te persigue. Ah, está muy lejos. Así dije que se la vez pasada, eh. Bastia, no hay un panal. ¿Vamos por el panal o qué? No, al final. Eh, ahorita vengo. Voy a dejar mi lámpara porque voy por el panal y el panal no está en oscuridad. Y si me matan, no quiero perder la lámpara. Deja, ¿cómo sigue? Sigue vivo, Ren. ¿Dónde está la pinche gigante? ¿Te vas a llevar tu lámpara? Eh. No, no, si la dejo. Ahí está el gigante. Ay, wey, lo voy a pasar. ¿Dónde? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde está el puños? Eh, puños, ven. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Me agarró! ¿Por qué se ponga a Ren? Eh, puto. ¡Eh, puto! ¡Porque me voy a salir delante! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Se pasaron delante, wey! Vato, a mí me comió el gigante, wey. A mí no me digas. ¿Qué? ¡Wey! ¿Por qué le dan al lado, wey? ¿Por qué qué? ¡Qué necesidad, wey! ¡Neta, wey! Vatos, me comió el gigante, wey. A Ren lo abandonaron. A mí me comió el gigante. ¡No! ¡A mí me abandonaron! ¿Entonces quién le pimpó la palanca? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos! 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 ¡Tenían la pinche taza, wey! ¡Valían 50 barros, wey! ¡Bro! ¡Pregunta! ¡Viste a ese puto gigante enfrente de la estación, wey! ¡Wey! ¡No hace nada! ¡No entra, wey! ¡Que tú grite y grita, wey! ¡Te lo sigo! ¡Wey! ¡No entra, wey! ¡Cuaque no! ¡No, o sea, pues COVID, wey! ¡Se comió a Víctor, wey! ¡Se comió a Víctor, wey! ¡Yo estaba viendo dónde había... ...dónde estaba el gigante porque iba a ir por el panal! Y donde estaba viendo dónde estaba... ...pues me comió. ¡Wey! ¡Una pregunta! ¿Y por qué se van, wey? ¡No me dan ni un minuto! ¡Pas! ¡Ah, wey! ¡No más lo escuché! ¡Se comieron a Kef! ¡Se comieron a Kef! ¡Y yo dije, vámonos! ¡Sí! ¡Está el mapa, wey! ¡Hay 16 objetos aquí! ¡16 objetos por un valor total de 1200! ¡Está el mapa, wey! ¡Está el mapa, wey! ¡Está el mapa, wey! ¡Hicimos buena cacería en el anterior! ¡Eh, Kef! ¡Me quitaste mi lámpara, wey! ¡Kef! ¡Pide otras! ¡Mucho eco, wey! ¡Vámonos! ¡Oigan! ¡Kef! ¡Kef! ¡Me quitó mi lámpara, wey! ¡Y no hay dinero para comprar más! ¡Deja de llorar, wey! ¡Nada! ¡Nada! ¿En qué? ¡Ven a una mina aquí! ¿Cómo se quita? ¡Desactiva esa madre! ¿Cómo se desactiva? ¡No! ¡Se desactiva, wey! ¿Dónde hay una mina de proximidad? ¡Bastián! ¡Ah! ¡Escolúmbrame, wey! ¿Aquí no hay nada? ¡No! ¡Eh! ¡Hay que saltar, Victor! ¡Ven! ¡Mande! ¡Vamos a buscar la otra entrada! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Creo que es hasta la vuelta, wey! ¡No! ¡Tú sígueme! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Entrar! ¡Vamos! ¡Me siento estafado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no veo nada! ¡Al chile me la voy a rifar! ¡Nada, espérate! ¡Llegué! ¡Ok! ¡Voy! ¡Que me muerde, wey! ¡Si me muerde, wey! ¡Ya está la vigisita! ¡Shhh! 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 ¿Donde está la entrada? ¡No me moví! ¡Me dice que hay un objeto subido a las escaleras! ¿Quién dice? ¡Es cañal, wey! ¡Ojalá detengamos huequito aquí! ¡Esto es un pedo sin huequito aquí! ¡Y algo! ¡No, es una torreta, es una torreta! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Ya la vi! ¡No mames! ¡Le quiero para que sea! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Que se murió! ¿Quién se murió? ¡Re! ¡Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Correde, gordo! ¡Correde, correde, correde! ¡Viene para acá, wey! ¡Está cerrado! ¡Estamos con la mina de proximidad, Bowzo! ¿A dónde salimos, wey? ¡Está cerrado, wey! ¡Acuarte! ¡Acuarte que brincamos! ¡Se me acabó la linterna! ¡Se me acabó la linterna! ¡Viene, vien, viene, viene! ¡Viene, vien, viene, viene! ¡Correde, corre, 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 corre! anda por allá wey mira por aquí que tal corrobación,corre tengo la llave a la verga a la verga que? espérale tengo daño wey yo tambien vámonos hola hola mira ahi esta la salida ahhh quítamelo escucha? no mames,ahí voy 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 no espérale agarren las cosas y vámonos eh espérate por aquí hola ren espalda que? brinca por acá no,aquí salida brinca bacian si wey pero nos faltaron cosas suéltale a rey suéltale y ahi vayan por lo demás agarra esto y victor? murió? ya no tienen pilas,si voy por lo que falta se va a morir wey,cuánto que se muere? no se espérate no puedo ayudar con nada wey estoy lleno no,pero el grande lo tienes que agarrar al final sacas wey hace noche que dice? lo matan los criaturas de noche? donde? no se una pregunta,como bajamos de aquí? ehhh,no,tos brincamos por acá pero para salir? estan pensando que tienen daño por caídas en serio? si ay wey 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 me siento batman agarrando ahí el puto me da falta que me haga que si se mamo wey la decepción la traición amigo no me wey se mamo ah fue hermoso wey fue hermoso wey fue daño traición wey fue el piloto automático se va el piloto automático perdoname te lo juro no,deja tu va siente ya la mitad de las cosas wey una criatura una criatura corre 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 que dices lo dejan o no lo dejan? la nave se va a ir porque se va por allá wey porque se esta yendo por allá wey porque no se sabe se va el camino corre corre cabrón va muy lento wey corre a la verga wey esta mía pendejo wey la nave ya se va wey por eso digo que por qué chingadas se esta yendo por ese lado wey ah lo bueno es que lo consiguió wey fue la unica chingada que se llevo wey es en serio yo le di como tres no se son mas cosas es lo que es ese aqui no me acuerdo tal pendejo wey lo bueno es que le di tu lampara las lampas son las menos wey es que cuestan baratilla es la palanca? si es la palanca eh supongo que si creo que esto no es muy listo creo que te faltan tres neuronas wey y una de ellas la mataste cuando golpeaste a bastion mamma que retira vivo ah no quedaste vivo gente me mataste traicion si